Y entre giras, presentaciones, programa con Marley. ¿Dónde anda Lizzie Tagliani? Acá está, mira. Lizzie Tagliani, ¿cómo le va? Felicitaciones por el éxito. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo te fue la radio? Espectacular, estoy muy, muy contenta, muy contenta. ¿Con Andy bien? Sí, re bien, re bien. Bueno, estamos conociendo. ¿Extrañanza del Moro? ¿Buena onda? Sí, siempre. La verdad que yo me llevo tan bien con Santiago, él ha sido muy generoso conmigo. Y cuando salió esta propuesta, el primero que lo llamé fue él. Había estado un año ya sin hacer radio. ¿Y qué te dijo él? No, que le encantaba porque era un proyecto nuevo, que me daba toda la buena onda. Con Andy se están conociendo, como dijiste, pero es tu estilo. Sí, hasta ahora nos chicaneamos con cosas que son de público conocimiento, pero poco a poco la idea es conocernos más como, qué sé yo, me conocía con Santiago. Con Marley bien, te hace bullying, pero te gusta. No, nos hacemos. Se hace mutuamente, es la forma de decir. Sí, sí, sí. Recorrieron todo el país. Sí, recorrimos muchísimo, así que estamos muy contentos. Terminamos este domingo con el último programa, así que acá desde Buenos Aires, así que muy feliz. Y justamente tengo que volver a grabar. Ahora cuando te vacunes, el año que viene, te llevas a otros lados, porque vos te hiciste la gamba acá, que te lleves. Viajé por otros lados, pero a mí me encanta la Argentina. Argentina, qué lindo que es. Es hermoso, la verdad, es precioso. Por eso vemos todos los artistas que se enamoran del país. Mismo Ale, que viajó por todo el mundo, fuimos a La Rioja, perdón por si digo alguna ignorante. Una marca hermosa. No, La Rioja, no me acuerdo, Campalaya, Campalaya, el cerro, y quedó fascinado. Dice, esto no tiene nada que enviarle al cerro colorado, no me acuerdo, el cañón de colorado. Así que él siempre lo compara para mejor y estamos descubriendo lugares hermosos. La última, en El Amor, te veo ahí en las redes sociales, muy bien con tu novio, ya podríamos ir marido. Ahora comprometido. ¿Cómo está esa relación? Muy bien, me llevo muy, muy bien, la verdad que sí. Y ahora vienen las épocas más difíciles, porque cuando viene mucho trabajo, viste, que por ahí él trabaja un montón, yo trabajo un montón, entonces cuando nos vemos es lindo, pero a la vez yo por ahí estoy contestando mensajes, ahora que está empezando todo y no le digo nada. Pero no entiende también que está con vos, que es una mujer conocida y trabaja, entonces también me imagino que está feliz. Y él también, ahora se va a Córdoba a festejar su cumpleaños, que fue hace el 16 y no pudo festejarlo, pero ahora se va para allá y así que contento. Todo en orden, entonces. Todo en orden, todo muy, muy bien. Un placer, como siempre, gracias. Sí, a besos a todos. Ahí le vamos a ir ahí. Sí, creo, le vamos a invitar, ¿eh? Lo tratamos bien. Sí, le encanta, le encanta. Bueno, un beso. Chao, chicos. Gracias, Lizy, está mucha suerte ahí con la radio, con Andy. Sí, qué bueno. Sí, está empezando. Y yo creo que el lugar que quiso decir Lizy, que habló del cañón del Colorado, habló del cerro. No sería purma marca Lizy y el cerro de los siete colores. Tal vez era eso a lo mejor. Se le confundió porque estaba hablando de la Argentina. Sí, claro. Y vuelve a la conducción, Lizy. Va a ser trato hecho que se lo habían ofrecido a Santiago del Moro, como Santiago Garro Masterchef, va a ser trato hecho Lizy Italiani en el canal de las pilotas. Me encanta, un beso grande.